Hola, como de costumbre, soy Pepe desde el sur de Chile. Les agradezco muy honestamente el que me permitan llegar hasta ustedes. Estas reuniones semanales en que nos damos la oportunidad de encontrarnos son una ocasión en que podemos regalarnos segundos de encuentro con nosotros mismos. Vamos a empezar la sesión de hoy experimentando este regalo. Como saben, estos son encuentros llenos de presencia de nosotros en nosotros. De uno consigo mismo. De sentir que me estoy sintiendo. Este soy yo respirando. Me siento en paz. Me doy tiempo para mí mismo. Lo que sea que me inquiete, puede esperar a que termine este tiempo que me regalo para mí. Como pueden ver, es muy simple regalarse un tiempo para uno mismo. En la reunión de hoy quisiera acompañarlos a indagar sobre una de las muchas causas generadoras de nuestra distracción de la vida atenta. Los temores. Son muchas las circunstancias que nos atemorizan en la vida. Algunos de los pensamientos que más nos atemorizan suelen ser la muerte y la inseguridad. En esto, si bien nos parecemos, somos todos distintos. La inseguridad proviene de las realidades que nos presenta la vida. Algunos ejemplos. Pérdida del trabajo, enfermedades, fenómenos naturales impredecibles, las culpas, la falta de sustento y lo que ignoramos que pasa después de la muerte. Estos son, para muchos, las causas más frecuentes de temores. Debo aclarar, para el tratamiento de este asunto, hacemos distinción entre miedo y temor. El miedo no es otra cosa que ese instinto de supervivencia que nos permite huir de un peligro real que nos acosa. Es natural sentir ese miedo. En Chile, precisamente, es muy frecuente temblores, terremotos fuertes. Y es absolutamente natural que todos busquemos un refugio. Eso es miedo. Eso es algo natural. Es un instinto. Temor, en cambio, es producto de nuestros pensamientos. No es parte del momento presente que vivimos. Por lo general, cuando experimentamos temores, estamos imaginando aquello a lo que tememos. Los temores, a diferencia del miedo, que es, como decíamos, instintivo, nacen de lo que hemos experimentado desde que nacemos. Disponemos, dentro de nosotros mismos, del mejor consejero que podamos tener, porque tiene o puede tener muy claro a qué tememos y por qué. Los temores que sentimos son producto de nuestro continuado adoctrinamiento percibido durante la vida. Así se establece en nuestra mente y genera los pensamientos que nos engendran temores. No nos percatamos, por lo general, que somos nosotros mismos los que nos hemos inventado esos temores. Los sentimos tan íntimamente en nosotros que llegamos a creer que no podemos librarnos de ellos. Por tanto, huimos o intentamos huir de nosotros para no sentir los temores. Vivimos buscando ayuda para los malos momentos en cualquier otro lugar, huyendo de nosotros mismos. No nos percatamos que el peligro o situación que nos aqueja viene precisamente de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y emociones. Somos nuestros temores. No nos sentimos satisfechos de la forma en que llevamos la vida y creemos que nada podemos hacer. No consideramos que es nuestra responsabilidad lo que sucede en nosotros. Estamos tocando uno de los puntos cruciales para dar con la armonía, la coherencia y el socio con la vida. Que dice, los únicos responsables de no dar con una vida así, de armonía, de coherencia, de socio con la vida, somos nosotros mismos. No hay más excusa para ello que la ignorancia para no encontrar refugio dentro de usted. No creemos que no creemos que podemos encontrar refugio ahí. Sin embargo, es un trabajo absolutamente personal, tal como lo fue el crear los temores. Lo hicimos durante muchos años, pero lo hicimos. Tiene que observarlos atenta y valentemente en usted y darse cuenta que no son creencias o productos de su ausencia en cada momento presente. La ausencia en nuestra vida nos genera temores. No huya, observe atentamente lo que teme. Ni los mejores amigos, ni el alcohol o las drogas, ni las creencias, ni los maestros lo pueden ayudar. Todo ha fracasado o fracasa permanentemente. Y se ha agravado la problemática. Han aparecido adicionalmente los apegos. Es exclusivamente su responsabilidad. Nadie puede hacer algo realmente profundo en usted. Para cambiar esa realidad de sus temores, solo usted puede intentarlo y hacerlo. Viva presente en su vida y asuma su responsabilidad. Empiece a vivir atento a su propia vida. Ha estado distraído, confundido. Pruébese a sí mismo como refugio de vida. No tiene que irse al tíbet, a la cordillera, ni siquiera salir de su casa, ni vestirse raro. Practique la atención a lo que hace por momentos varias veces al día. Practique atender a su momento presente, aunque sea por solo algunos segundos, como hicimos al comienzo de esta sesión. Observe lo que hace, piensa o sienta. E indáguese por qué lo hace, para saber qué sentido tiene hacer lo que está haciendo, pensando o sintiendo. Permanezca en su presencia y le encontrará el sentido o el desatino a lo que piensa, siente o hace. Conózcase, conózcase, obsérvese atentamente, porque usted es lo que siente, piensa o hace. Usted es sus temores. Eso lo deja a usted como el único refugio. Vamos a indagarnos ahora haciendo precisamente prácticas de este tipo. Una muy general y otras un poco más específicas sobre algún temor. Pónganse cómodos y si lo desean, cierren sus ojos. Para concentrarse en la mirada interior. Pero contéstense las preguntas que vamos a intentar plantearles. Pueden volver a ver este video más adelante. Si quieren tomar nota de las preguntas para aplicarlas ustedes solitos. Por ahora, contesten tan sincera e íntimamente como les sea posible. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Me siento bien por estarlo haciendo? ¿Por qué creo que me siento bien? ¿Podría no hacer lo que estoy haciendo? ¿Se relaciona esta actividad con mis temores? Hasta aquí ese ejercicio genérico que les decía que pueden repetirlo frecuentemente en sus segundos de atención que se regalan o que pueden regalarse durante el día. Y el segundo ejercicio un poco más, que exige un poco más de valor. Recuerde en este momento algo a lo que usted teme. ¿Está sucediendo en este momento aquello que usted teme? Si está sucediendo, ¿hace imposible su vida o la afecta especialmente? ¿Está usted haciendo todo lo que le es posible físicamente para subsanar el problema? ¿Considera que hay alguna forma de adaptarse a esta realidad? ¿O de aceptarla con entrega a lo que le está tocando vivir? Si lo que teme es parte de su vida inevitablemente, ¿ha afrontado lo que eso significa? ¿En el evento que no está sucediendo lo que teme? Primero, ahí dice la pregunta, si está sucediendo lo que teme. Ahora, lo contrario. Si no está sucediendo lo que usted teme. ¿Es entonces lo que teme realmente producto de sus pensamientos o emociones no controladas? ¿La fuente de ese temor es algo que le ha sucedido a usted o a otra persona cercana? Si la fuente del temor es usted mismo. Le ha sucedido a usted, quiere decir eso. ¿Considera realmente probable que le pueda volver a suceder? ¿Se da cuenta que probablemente esté realmente arruinando su vida por mantener esos temores? Si la fuente del temor es distinta de usted mismo. ¿Puede poner en duda el crédito que da a esa fuente? ¿Tiene presente que en su vida todos somos seres temporales? ¿Y que la vida es dura? ¿No olvidará a veces que toda vida tiene momentos difíciles y momentos placenteros? ¿No le parece bueno recordar que el momento presente es el momento al que debe poner atención porque es el único tiempo real? ¿Está siempre atento a que no necesita otro refugio que vivir el presente en su presencia sin huir de usted? ¿No? 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 El ejercicio terminó ahí. Solo algunos comentarios más y terminamos. Es importante. Es importante que solo requiere de refugio si está ausente de su vida presente. Los que están ausentes de su vida presente buscan refugio fuera de sí. Aún frente al más poderoso temor, si está presente dispone de armonía, coherencia y sosiego. Lo que sea que suceda no puede hacer que dejemos de ser una manifestación de lo que somos. ¿Por qué temerle entonces a lo que sucede? Esta frase es muy importante. Lo que sea que suceda no puede hacer que dejemos de ser una manifestación de lo que somos. ¿Entiende lo que significa nuestra última frase? Es muy importante esta frase y necesitamos ponerle atención. Entonces, como decían en la antigüedad, en los colegios, les dejo esa frase como una tarea para la casa. Lo que sea que suceda no puede hacer que dejemos de ser una manifestación de lo que somos. Muchas gracias y buenas tardes. Cuidado. 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 Cuidado donde hay cáncer corto y cuadra 줄 foye para cortar.